El control de gusano cogollero, oruga de la espiga y barrenador del tallo es posible en zonas de alta presión de estas plagas y durante todo el periodo de cultivo gracias a las nuevas biotecnologías en maíz. A continuación en AgroTV y a lo largo de todo el país, técnicos, productores y asesores comparten la experiencia BT Pro 4 en busca de potenciar el cultivo. El escenario tecnológico muestra cada campaña nuevos desafíos y el sector agropecuario brinda soluciones cada vez más eficientes para producir alimentos. En plena cosecha de maíz, productores y técnicos referentes comparten la revolución que vive el agro con la llegada de nuevas biotecnologías como el BT Pro 4 en maíz en un sistema agrícola sustentable. Dentro de nuestra solución integral, uno de los pilares fundamentales es la biotecnología y en este caso podemos presentar como nuevo lanzamiento dentro del pilar de biotecnología la nueva protección que es BT Pro 4. En este caso tiene la incorporación de nuevas proteínas y moléculas que nos dan mejor comportamiento frente a determinadas plagas, en especial los lepidópteros, con mucho foco en lo que es gusano cogollero o espodóptera frughiperda. Mantenemos nuestra muy buena performance en lo que es diatraea, una mejora importante en lo que es helicoverpa, sea o los daños en punta de espiga. Nuestra plataforma de lanzamiento siempre está montada sobre la tecnología RR y también mantenemos lo que es nuestra protección en raíces contra diabrótica. Este nuevo evento biotecnológico BT Pro 4 va a estar montado sobre la plataforma de genética de Bayer, que eso incluye tanto a germoplasma de cal y germoplasma la tijereta. En los primeros años de lanzamiento la tecnología va a estar apuntada a zonas foco o zonas donde la presión de estas plagas que les mencionaba son un poco más exigentes y más fuertes. A priori te voy a decir que este primer año estarían posicionadas en lo que es la región norte del país. Estancia Shalbut es una empresa familiar que apuesta a generar una producción rentable y sustentable en un sistema integrado mixto en San Justo. A días de la cosecha del maíz tardío, Baroni repasa el diferencial que impone el uso de la nueva tecnología BT Pro 4 para el control de plagas. Nos encontramos en el centro norte de la provincia de Santa Fe, cerca de la localidad de San Justo. La mayoría de los cultivos que se hace es soja, maíz, trigo y girasol. En cuanto a la rotación en lo que respecta a maíz, tanto de primera como de segunda estamos alrededor del 35%. En maíz tardío tenemos ensayos hechos de los nuevos materiales BT Pro 4 de Decal y estamos viendo ya antes de la cosecha unas diferencias importantes respecto a lo nuevo versus lo que estaba antes en el mercado. En maíz tardío el problema mayor que tenemos acá es con la espodoptera. Y esta es la planta BT Pro 4 que la podemos ver, está intacta, no se tocó, no hubo que hacerle ninguna aplicación. Con un B4 Pro yo me defiendo más que nada de espodoptera frugiperda, de Atraea. En caso de tener presencia de helicoverpa también estoy protegido. En cuanto al tratamiento de semilla viene con Acceleron. Lo que yo veo con Acceleron es una emergencia uniforme, rápida. Este maíz también tiene la tecnología RR2, así que estamos protegidos en caso de tener que usar glifosato para el control de malezas. La genética de Decal es por lo que lo elegimos debido a la estabilidad, a los rendimientos, a la calidad de la semilla. Y también este no es el caso de esta zona pero estás asegurado con todos los materiales una alta tolerancia a lo que es mal de Río Cuarto. A estos materiales les tenemos mucha fe porque estamos muy contentos como se desarrollaron. Se puede ver que no hay removilización de hojas, una fortaleza también de caña que es fundamental en Decal. Es un motivo también de elección al momento de elegir un semillero. En Amenábar, provincia de Santa Fe, La Barrancosa, se propuso agregar valor a cada unidad productiva. En 13.500 hectáreas hacen agricultura, cría y cabaña bovina, tambo y producción de quesos. Guillermo Abertondo describe el manejo y resultado de un insumo vital en el sistema productivo de la empresa, el maíz. Estancia La Barrancosa, como ya lo hemos dicho en otro momento, ubicada en el sur de Santa Fe. Nosotros hoy estamos sembrando aproximadamente del cultivo de maíz unas 1.400 hectáreas para lo que es cosecha de grano y además unas 1.000 hectáreas para lo que es picado de maíz, para lo que es la alimentación de las dos actividades, tanto ganadera de cría como de tambo. La selección de los materiales básicamente las hacemos en conjunto con el equipo técnico y básicamente con una fuerte participación de los materiales de Decal. Tratamos de usar tecnologías de punta. Hemos sembrado un material que es 70-20 con la tecnología BT Pro 4 y se nota ampliamente la diferencia. Y vemos que la cobertura hacia lo que es la isoca y la espiga es muy buena. Ese material fue destinado 100% a picado y el rendimiento obtenido estuvo de acuerdo a los lotes desde 54.000 kilos de materia verde a algunos lotes de mejor calidad y con mejor disponibilidad de nutrientes que llegaron a rendir 66.000 kilos de materia verde. Tukey destaca los rendimientos diferenciales que logran a partir de la selección de materiales de máximo potencial y el nuevo evento en maíz BT Pro 4 que ofrece un control muy robusto de insectos como el gusano cogollero, la isoca de la espiga y el barrenador del tallo. Nos encontramos en la localidad de Sejoslao, ubicada entre Quimilí y Otumpa. Puntualmente estamos en un lote de maíz Decal 7220 Pro 4. Esta campaña fue el lanzamiento de la tecnología BT Pro 4 que tanto estábamos esperando. Y en el norte, 7220 Pro 4 junto con 7320 Pro 4 fueron los dos híbridos posicionados para esta región. La espodoptera frugiperda cogollero viene siendo una de las principales plagas en el norte y sabemos que era necesaria ya la aparición y el uso de la tecnología contra el control de este lepidóptero. BT Pro 4, además de control contra espodoptera frugiperda, controla isoca de la espiga, que es helicoverpaacea y además diatraida sacralis, que es barrenador del tallo. Esto, principalmente en la región norte, es un plus enorme, siendo que son las plagas más importantes que afectan significativamente el rendimiento del cultivo de maíz. Decal 7220 Pro 4 se lo ve muy bueno, tenemos expectativas muy buenas. Sanitariamente creo que ha demostrado ser superador. Tuvo una tasa de secado asombroso, quizás en siete días o una semana el productor está entrando a cosechar este lote. Estimamos que 7220 Pro 4 va a rendir unos 9, 9.500 kilos por hectárea en esta localidad bajo estas condiciones. Hace 15 años en Avería Santiago del Estero, la familia Luengo puso en marcha una producción de 2.000 hectáreas en la que apostó por la producción de granos. Con maquinaria y tecnología de punta, buscan ser competitivos con una rotación intensiva en una zona de gran potencial productivo. Estamos acá en Avería Tacañita, pasando a Bandera hacia el norte. Estamos produciendo con mis hermanos hace unos 15 años. Este año se mueve por primera vez el BT4 Pro de Decal. El que sembramos de Decal es el 7220. Un lote sobre trigo con dosis variable y fertilización variable. Nos hicieron ellos la prescripción. La verdad que responde muy bien. No hay problema de cogollero, de gusano en espiga. La verdad que por el momento se nota muy bien. Se lo ven excelente. Lo estábamos esperando, como te decía antes, la tecnología en Decal, en los maíces Decal. Todavía no trillamos, pero estamos viendo que se han comportado bien. Porque es un problema, digamos, el tema del cogollero acá en esta zona. Obviamente que pensamos que vamos a tener buenos rindes, en promedio de 8.000, algún lote de 9.000 kilos. Todavía no lo cosechamos, pero se ve que la tecnología es buena, digamos. Echevar Sociedad Anónima es una empresa agropecuaria de Girardet, Santiago del Estero, dedicada a la producción mixta que invierte en tecnología para progresar en el norte argentino. Desde El Búfalo, Cristian Gato comparte la tecnología que usan para cosechar maíces de 9.000 kilos con nuevas tecnologías como PT Pro 4. Estamos en la zona de Girardet, Santiago del Estero. La empresa se llama Echevar, digamos, donde estamos en el campo El Búfalo ahora. La empresa se dedica a la producción agropecuaria. Tiene una parte también de producción ganadera. Y en este campo son unas 17.000 hectáreas. Estamos sobre un cultivo de maíz, un 7220 BT Pro 4, que es una nueva tecnología de Bayer. En cuanto a maíz, destacamos un poco los últimos años con Spodoptera, que normalmente se lo llama cobollero del maíz. Estamos teniendo un ataque cada vez más severo. Generalmente requerimos entre, a veces, dos o hasta tres aplicaciones para poder controlar esta plaga. Y en los últimos años estamos tratando justamente de seleccionar materiales como para hacerle un poco más de competencia a la plaga y que no se lleve tantos kilos de pérdida de rendimiento. En este momento estamos en un lote de 7220 Pro 4. Hicimos unas 90 hectáreas este año para probar el material. Y la verdad que lo vemos muy sano. En cuanto a aplicaciones por Spodoptera, este año prácticamente no hicimos ninguna. Y el daño en la espiga también no tuvimos nada, no tuvimos que realizar ninguna aplicación. La verdad que el hibrio está impecable. En este material no aplicamos nada, ningún insecticida para el control de Spodoptera y como así tampoco para Isoca la espiga. En ese sentido está impecable el maíz. Y una estimación del rinde, este maíz está alrededor de los 90 quintales. La verdad que tiene muy buena pinta y la verdad que esperemos que nos sorprenda. La verdad que tiene muy buena pinta y la verdad que nos sorprenda.